Con la llegada de Juan Reynoso a la selección, los hinchas se preguntan quién merece ser el futuro 10 de la bicolor. ¿Piero Quispe o Kenji Cabrera? Aunque el rendimiento del mediocampista de Melgar va en ascenso, la regularidad del armador de universitario debe pesar más para quedarse con el mítico dorsal. ¿Qué es más deseado que Coca-Cola en el desierto? ¡No! ¡No te lo puedo creer! Con 21 años recién cumplidos, Quispe disfruta de su temporada de consolidación en la Liga 1. Es titular indiscutible en ATE, tanto con Álvaro Gutiérrez en un inicio y ahora con Carlos Compagnucci. Como técnico, disputó 25 encuentros, 23 de ellos como inicialista y solo se le resiste el gol. El cabezón ya tomó nota de sus actuaciones. Los dos partidos de Copa Libertadores ante Barcelona de Guayaquil le sirvieron para su despegue definitivo y demostró que internacionalmente no le pesa la responsabilidad. Tan bueno fue su rendimiento que hizo olvidar a Hernán Novik, el uruguayo que el año pasado fue una de las figuras y que hoy esté en el banco más resignado que Jefferson Farfán, esperando un milagro para volver a jugar. ¡No te pides! El buen nivel de Pedri, como lo bautizaron los cibernautas, le permitió elevar su cotización y hoy su pase está valorizado en 425.000 euros, según Transfer Market. Sin embargo, en ATE no lo soltarán por menos de un millón tras renovar su contrato hasta diciembre del 2025. Cabrera, a su vez, es una bocanada de aire fresco para el fútbol peruano. Con su desfachatez para encarar rivales, el nacido en Japón se convirtió en la más grata aparición de nuestro balompié este 2022. En sus seis cotejos en la Copa Sudamericana, dejó en evidencia que le sobra calidad, pero sus 19 años indican que debe ir con calma. Reynoso se refirió precisamente a las promesas como él, que brillan con luz propia. Lo que no quisiéramos es empezar a integrar jóvenes con poco tiempo de trabajo, y que esa primera convocatoria, cuando se encuentren con los de la selección mayor, sea algo que les choque, les impacta y se coiban. Explicó. Los 10 partidos que tiene Kenji en la liga local indican que está en pleno proceso de maduración, y el estratega de la bicolor no quiere acelerar los tiempos, y que termine estrellado en una pared como Manco Odessa, quienes se marearon con la fama más rápido que con un par de cervezas. Sin dudas, el mistiano que tiene una ficha de 200 mil euros tendrá un lugar en la blanquirroja con el ajedrecista. Aunque irá paso a paso, mientras que Piero está más listo para empezar a entrenar en la videna que Zambrano para cobrarse la revancha con Benedetto. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que Piero Quispe está en un escalón encima que Kenji Cabrera y se postula como el futuro 10 de la selección, con Juan Reynoso como técnico? Te leemos en los comentarios, dale like, y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.